listo, ya estamos en vivo gracias amigos, amigas por acompañarnos en este día tan especial para nosotros les damos la bienvenida a este en vivo que es la presentación de un trabajo, de un proyecto que hemos hecho junto con Ana Lucía y con Rolly y nada nosotros el día de hoy les queremos presentar este libro titulado KIPU carta a jóvenes agricultores quiero comentarles un poquito el porqué del título nuestra vida está llena de historias de experiencias que vamos construyendo en el día a día entonces lo estamos trabajando en un sentido de hilos hilos que se conectan con otros hilos y en ese caminar, en ese andar, se van formando tejidos, entonces nosotros vamos formando esos tejidos conociendo a personas teniendo experiencias y es lo mismo que representa este equipo esta imagen de esta herramienta que hace muchos años sirvió para esto para contabilizar para también contar historias y en ese sentido hemos querido también contar historias historias de personas que han vivido en el campo que han vivido experiencias que nos han servido a nosotros y queremos compartir también con ustedes es por eso que este libro titula Sikipu y tiene estas experiencias de vida de personas súper hermosas que han caminado junto con agricultores que son agricultores y que trabajan en el agro entonces vamos a presentarnos ahora en un ratillo los que hemos sido integrantes de este proyecto entonces no sé quién quiere empezar Chia, Rolly ya Rolly empiezo hola ¿cómo están? mi nombre es Rolly soy agricultor de la zona de San Martín de de Uchiza más específicamente me dedico al cultivo de cacao y y nada conozco a Steve y a Ana Lucía desde la universidad y hemos trabajado diferentes proyectos y el último es este libro Kipu cartas a jóvenes agricultores que vamos a presentar ahora entonces nada eso en resumen gracias Rolly Chia preséntanos por favor hola amigos ¿cómo están? los abrazo a la distancia hace tiempo que no nos vemos con Rolly bueno con Steve nos hemos visto hace poquito yo soy Ana Lucía Ortega Tazaico estudié agronomía en la agraria donde conocí a Rolly y por ahí nos conocimos y estuvimos juntos con otros amigos en un proyecto que se llamaba Cuchara se llama Cuchara y bueno y a Steve de la vida universitaria y ahora con Kipu y nada estoy muy feliz y bueno le doy pase a a Steve para que se presente él gracias bueno mi nombre es Steve Privat sotecnista de la agraria también donde compartí varias veces carpeta con Rolly ahí nos pusimos a soñar mucho en varios proyectos que hemos realizado y ya con Chia nos hemos conocido para este proyecto ya saliendo de la U actualmente yo estudio antropología en San Marcos es como una segunda carrera y nada eso es algo chiquitillo muy bien entonces ya habiéndonos presentado un poco para que nos conozcan también vamos a darle pase a Rolly para que nos cuente un poquito cómo nace este proyecto y también para que nos comente esta iniciativa de qué hago con mi vida que nos han preguntado bastante de qué es y que pega mucho que les ha gustado también esta frase así que Rolly sí claro qué hago con mi vida nace hace poco en realidad pero lo que venimos haciendo ya es hace mucho tiempo nosotros siempre hemos promovido hemos estado trabajando en temas de la agricultura en desarrollo rural desde hace mucho tiempo entonces desde la universidad hemos hecho prácticas hemos hecho voluntariado hemos trabajado en algunas empresas sociales y siempre hemos estado involucrados en lo que es el tema de desarrollo rural del trabajo con comunidades de la agricultura familiar en mi caso particularmente no me había dedicado directamente a la agricultura entonces yo dije siempre estoy promoviendo la agricultura que más personas se dedican a la agricultura pero yo qué estoy haciendo entonces decidí regresar a mi tierra y dedicarme a la agricultura junto a mi familia luego también tuve la oportunidad de viajar por diferentes partes del Perú y al extranjero y regresando es donde decido formar que agro con mi vida para promocionar la agricultura de una manera más amigable y sencilla y para llegar a muchas personas utilizando las redes sociales entonces contacté con algunos amigos les gustó la idea y bueno aquí estamos hay otras personas que también se sumaron a que agro con mi vida y al libro pero por otras razones tuvieron que alejarse un poco pero siempre están apoyándonos están brindando su apoyo entonces que agro con mi vida nace así el nombre nace porque hay un momento de nuestra vida que no sabemos qué hacer y nos preguntamos qué hago con mi vida qué estoy haciendo entonces de repente en la agricultura está la respuesta y eso es lo que representa el nombre qué agro con mi vida de repente trabajando en la agricultura podemos hacer algo interesante entonces eso en resumen es qué agro con mi vida es promover la agricultura visibilizar los problemas que hay en el campo el tema de por ejemplo de falta de servicios básicos de préstamos al agricultor de asesoría del tema de comercialización muchas veces se trabaja el tema de producción pero se produce muy buenos productos pero al final se pierde y no se llega a vender entonces falta trabajar el tema de comercialización bastante y entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer visible a través de esta plataforma las problemáticas y las virtudes y los beneficios que tenemos también de trabajar en la agricultura y de ser un país agrodiverso eso es en resumen qué agro con mi vida y luego nace también el libro este equipo que probablemente ustedes lo van a explicar mejor pero este nace con ese con ese objetivo de promover la agricultura entre los jóvenes y a través de la lectura y y es algo un poco un poco loco pienso yo porque en el Perú somos un país que leemos poco y entonces promover la agricultura a través también de la lectura es como no sé es algo contradictorio a veces pero yo creo que actualmente hay muchos jóvenes que están interesados en la agricultura y esa motivación nos hace leer cosas y además son cartas que son habladas de manera sencilla como a un familiar o a un amigo o a un hermano o a una enamorada o enamorado que tú le hablas de una manera tan cercana entonces las cartas tienen ese ese feeling también entonces yo creo que es muy sencillo de entender eso es en resumen amigo Steve Gato gracias Rally sí algo que me había olvidado y que también hemos puesto en redes es que amigos amigas estamos vamos a hacer un sorteo también así que les recuerdo los que desean participar en el sorteo compartan este en vivo también etiqueten a tres amigos o más los que gusten y así podrán ser parte del sorteo el sorteo lo vamos a realizar el día de mañana así que compartan denle like denle amor a la página también y nada gracias Rally por compartirnos cómo nace no tanto el proyecto o la plataforma de que hago con mi vida que como bien dices es motivar no motivar esto de la agricultura y también de la mano el KIP el proyecto de KIPU del libro que acabas de mencionar entonces para entrar un poquito más al libro también Chia nos va a explicar un poquito también nos va a dar unas pinceladas de cómo se conforma el libro la estructura del libro así que Chia adelante sí amigos amigas bueno aquí les muestro el libro impreso este libro sí aquí está bueno Rally a pronto le va a llegar un chizo pronto le va a llegar un chizo pero bueno aquí este libro ha sido hecho con mucho cariño mucho amor los tres bueno nos hemos encargado de recopilar las cartas durante un poco casi más de un año de hecho la idea era que el libro saliera como en abril o mayo de este año pero bueno pasó la pandemia y pasó todo dijimos no este año tiene que salir sí o sí así que nada ahí Gato y Rally le han metido harto punch estos últimos meses para de todas maneras salga bueno quería presentárselos las ilustraciones son del hermano de Rally de Hans así que lo pueden también seguir en redes lo vamos a etiquetar fácil Hans O'Fons él diseñó la portada la imagen de la portada espérenme un ratito entonces se los muestro tiene cinco capítulos ese libro lo hemos dividido en cinco capítulos que aquí les puedo mostrar un poco más de cómo se ve por dentro lo dividimos en cinco capítulos el primero es de todas las personas que se dedican a investigación y academia contactamos a bueno docentes universitarios principalmente investigadores y queremos darle las gracias también a ellos bueno el profesor Julio Chávez Achón de la facultad de economía y planificación de la agraria Angela Díaz Montoya agricultora y también docente universitaria la profesora Saray Ciura del programa del huerto en la agraria Carolina Tribeli ex ministra tenemos otros profesores como Marinés Núñez Borritti que también es de la agraria y María Antonieta Alba y Carmen Figueroa que también han sido docentes así que les agradecemos a ellos y a ellas especialmente ellas porque hemos tratado de que también haya muchas voces de mujeres profesionales agricultoras emprendedoras en este libro el capítulo 2 es de agricultores y campesinos aquí pueden ver los nombres se ven muy bien tenemos agricultores desde agricultores urbanos hasta campesinos de los Andes y también campesinos cafecultores está nuestro amigo Diego Guillermo que es Diego Guillermo Valencia de Diego de Farmer que también está metiendo harto a las redes está Pedro Otero que es agricultor biodinámico está Marisabel Quiroz fundadora de Vacas Felices la jefa madre como le dice mi amigo Rolly que es todo al norte y cafecultor de parte del proyecto de Café con Padre bueno Claudia Melisa Galomino del proyecto de la canasta Mijuna Cachun en Cusco está Anthony Marín y toda su familia que son cafecultores en la zona de Villarrica está Marvila Quispe desde Puno y bueno Juan Calizaya que trabaja también en el proyecto de Vacas Felices y es agricultor en la zona de Guaruchirí en Ayas tenemos el capítulo 3 que es de emprendedores y queremos agradecer ahí también a María Fernanda Maceira con su aprendimiento a la Clotilde que se ubica en Arequipa y trabaja con plantas medicinales y hierbas aromáticas Eduardo Lama de Ento Pirú que es bueno amigo de la Universidad de Rolly que tiene su marca de insectos comestibles en barritas si no me equivoco luego está Leida Rimarachín de Bosque Berlín a quien le mando un saludo enorme y estaba hablando con Leida luego está Francisco Abanto de Masa Salvaje que trabaja todo el tema de fermentación y de bueno y de masa madre en panes Graciela Sangay también hija de bueno María Isabel Quirós de Vacas Felices Juan Diego Calisto de bueno amigo también de la Universidad y de Rubasunchis Javier Trigo Pesaque que es fundador de Campos de Vida tiene una tienda una de las primeras tiendas de productos saludables en Lima en Mangalena luego tenemos un capítulo cuatro de diversidades y aquí tenemos voces de diferentes personas activistas gente que ha estado metida en política gente que ha trabajado en organismos no gubernamentales y en cooperación internacional bueno está Mariela Wisman de Ricolto tenemos a Jessica Lesbeguamán que ha sido es regidora me parece de la Municipalidad de Lima Carlos Quispe que ha sido parte de los proyectos de de ZUCO y de ITMA me parece Ann Lorayer que estuvo un tiempo viviendo aquí en Perú bueno ahora ahora vive en Canadá parte de la cooperación internacional de ZUCO Silvia Wu y Fernando Alvarado de la red de biomercados de de Lima y también bueno representando al el consorcio agroecológico peruano James Arria de del Instituto Perucano y bueno Mar Franco de representando también a MESA y bueno y y nos cuenta un poco también su experiencia y bueno el quinto capítulo son dos poemas uno de nuestro amigo Héctor Vázquez que también nos ayudó en la diagramación del libro y de Fran Oliveira una activista brasilera y bueno queríamos cerrar con esos poemas porque creemos que también hay mucho de arte y de música y de y de sentires que se comparten en la agricultura ¿no? muchas veces nos enfocamos mucho en lo productivo pero siento que esos momentos de compartir son muy importantes perdón si he hablado mucho no está bien pero bueno pero quería quería decirles que bueno este libro lo hemos hecho como con mucho amor entre compañeros y amigos de la vida y gracias a toda la gente que se ha sumado a todos los amigos amigas que se han sumado desde escribir su carta y la gente que no pudo escribir su carta que está ayudando con la difusión y con la venta de los libros es que bueno eso y ¿con qué seguir? ¿Quería añadir algo? este por ejemplo en las cartas este si bien son bastante personales nos cuentan su experiencia como como ha sido su vida en la agricultura ¿no? y como este han emprendido muchos de ellos algún negocio y como ha sido difícil y seguramente muchos de nosotros estamos queriendo emprender algo y esto es muy bueno que nos va a servir de motivación o de aprendizaje y por ejemplo entre líneas también podemos encontrar que muchos de ellos nos mencionan diferentes problemáticas que se viven en el campo entonces este es una información muy valiosa que podemos tener aquí en el libro y este si nosotros estamos estudiando temas relacionados a la agricultura entonces este yo creo que es una lectura obligatoria y este muy buena ¿no? entonces eso no sé yo les pido a la gente que nos comente que nos daban preguntas o qué ideas tienen y nada y seguir conversando sobre todo ¿no? sobre esto sí también también para agarrar el hilito que mencionaste el último Rolly no necesariamente bueno es de cabecera este libro para las personas que están estudiando todo lo que es el agro pero también hay que entender el contexto que hemos pasado justo hace unos días ¿no? y este libro nos va a acercar nos va a dar información de primera mano porque son experiencias vidas de personas que están ahí ¿no? están metidas en esta área de trabajo ¿no? y vamos a entender tal vez por qué se han alzado por qué se han manifestado también y lo último que Chia también nos dejó ahí es la última hoja ¿no? que también me parece súper importante mencionarlo ¿Chia quieres mencionarlo? ¿quieres mencionarlo en la última hoja? sí bueno amigos amigas aquí en la última hoja tienen un espacio para poder bueno si quieren regalar el libro dedicarle la carta a alguien creo que hemos perdido mucho como esta costumbre de escribirnos en papel en físico y dedicarnos palabras y si bien hay nuevas formas creo que el libro siempre va a estar abierto a ese intercambio ¿no? a ese intercambio con cariño con mucho aprendizaje con mucho ganas de compartir ¿no? porque siento que una carta es muy íntima y muy personal entonces eso eso así que nada amigos ahí vamos sí y también quería añadir por ejemplo ahora agradecer a MESA para los que no saben MESA es una organización que promueve también la agroecología a nivel mundial es una organización de Estados Unidos y se ha sumado y gracias a ellos vamos a poder también donar algunos libros para aquellas personas que no tienen la posibilidad de poder comprarlo y poder hacer posible que ellos tengan este libro también MESA lo que hace es promueve la agricultura a través del viaje de intercambios por ejemplo ahora por la pandemia no se pudo hacer pero normalmente muchos jóvenes de de Perú de Colombia de Ecuador iban a una finca en Estados Unidos y se quedaban ahí un año y vivían toda esa experiencia en la agricultura entonces este era es un proyecto muy bonito ¿no? entonces espero que ya pronto se puedan abrir este las fronteras y que todo este tema de la pandemia se ya vaya pasando ¿no? para poder estar más tranquilos Genial listo Chia Rory les precibamos un ratito los comentarios del Facebook a ver ahí está Elena Rodríguez mandándonos corazoncitos Elena es una amiga de de la universidad gracias Elena por acompañarnos José Miguel Guzmán también nos dice excelentes gracias José es un compañero de de la universidad de zootecnia también un fuerte abrazo a José también a la distancia está Pierina Mendoza Yengle otra amiga de de Rolly y mío también que que está trabajando mucho ¿no? es una mujer emprendedora trabajando el tema de de animales eh silvestres un fuerte abrazo también Pierina María Franco nos dice larga vida a ustedes chicos gracias por todo ahí está María también eh James Arria felicitaciones al equipo uy acá tenemos una buena pregunta Cristian Gettio nos escribe ¿cómo se adquiere el libro en Colombia? ahora yo lo puedo comentar este si justo ahora estamos un poco tratando de cumplir con las personas que han comprado en preventa y que puedan llegar sin ningún problema el libro a sus a sus casas y este ni bien pase esto estamos tramitando todo lo lo que sea necesario para tener el libro este digital entonces y ya en cualquier parte lo podrían obtener también probablemente lo pongamos en Amazon y en los lugares que esté Amazon sería también fácil obtenerlo de manera impresa entonces pronto ya estarán de manera virtual en internet genial gracias Rolly por el y además dale Chia sí además porque tenemos el compromiso de bueno tenemos bastantes amigos y amigas que han formado parte del libro que no se encuentran aquí Dieguito está en Lituania bueno An está en Canadá Fran está en Brasil entonces ojalá que pronto pronto podamos reencontrarnos y si es posible llevarle los libros físicamente así que eso eso por el momento sí gracias Rolly y Chia seguimos entonces con un par de comentarios más del Facebook Ruth Pérez nos dice felicitaciones por este gran trabajo y por compartir las voces de agricultores y agriculturas que tal vez no podríamos haber leído en otro tiempo Elena otra vez nos dice felicidades y muchísimos éxitos Aramela Aguilar nos saluda hola nos dice y hasta Pirina volviéndonos el saludo y también mandándonos fuertes abrazos hasta ahorita son los comentarios solo recordar a las personas amigos y amigas que nos están viendo estamos en un sorteo no se olviden comentar o etiquetar a sus tres amigos amigas y compartir este en vivo también para que más personas se enteren que estamos haciendo este proyecto muy bien ahora vamos a pasar a una parte que nos interesa vamos a leer unas porciones de las cartas ¿sí? entonces ¿quién desea empezar? Rolly, Chia por ahí yo no tengo el libro amigo chale Rolly amigo amigo pero la versión PDF pues amigo no 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 o si no dime dime un autor de una carta y yo puedo leer una parte ya ya chévere de Marvila Quispe Marvila Quispe dame un segundo a ver amigo Steve si puedes ir empezando mientras que yo yo voy a yo tengo una porción que me llama mucho que me bueno si es la de Marvila que es no es que en verdad es muy buena tengo dos dos párrafos que que me mueven mucho ¿no? voy a leer solo uno por el tiempo para no cansar tampoco dice así les digo jóvenes del futuro no tengan miedo al trabajo duro de la agricultura las recetas mágicas están en que si trabajas practicando el Aini el trabajo será más liviano también sentir la sensación del cansancio es bueno para evitar el estrés junto con la liberación del sudor es como hacer ejercicio físico además al estar en contacto con la tierra a través de las manos y los pies nos estamos recargando de energía electromagnética procedente de la tierra y es beneficiosa para nuestra salud sobre todo a las horas del sol además debe haber más programas de entrenamiento agrícola para niños adolescentes jóvenes para que empleen de manera positiva su tiempo este párrafo me encanta demasiado de esta carta porque también es algo que me hace recordar yo nací en una granjita y me acordaba desde niño cuando estaba mi abuelita mis primos ahí en las chacras y lo sentía no es esa paz esa paz que hemos encontrado otra vez con Rolich viajando a las comunidades trabajando con las agricultoras y nada me fascina mucho este párrafo en verdad sí y acá mira me gustaría comentar además de leer el párrafo yo creo que deberíamos un poco también entender quién ha escrito esta carta cuál es su historia qué hay detrás de la persona que ha escrito y Marvila es una persona que que viene de una comunidad muy pequeña y que también ha sido muy golpeada muy golpeada por el terrorismo muy golpeada por las personas supuestamente civilizadas que iban y quitaban los terrenos a los lugareños a la gente que ha vivido por mucho tiempo ahí y ha trabajado las tierras y ahí en la carta nosotros podemos incluso sentir cómo cómo ella en momentos llegaba a sufrir también junto a su abuelo quien le criaba y le motivaba a llevar una carrera agraria entonces es una carta también bastante fuerte también porque muestra las cosas que ha pasado ella de niña y por qué ahora está trabajando en el tema de agricultura y otros temas de comunidades campesinas sí amigo de hecho estaba revisando la carta de Marvila y habla mucho de su familia se acuerda mucho de su abuelo y hay una parte que quisiera leer mientras mientras vivíamos en la casa del abuelo él aprovechaba el tiempo en enseñarnos el abecedario él no sabía leer ni escribir pero sí sabía bien el abecedario y a menudo nos decía estudien aprendan mucho no sean como yo por no saber leer ni escribir mucho han abusado a los mistis los hacendados de nosotros y nos llaman los indios camaquis nos ha hecho hacer sus chakras nos han quitado terrenos nos han robado nuestros animales han abusado de las mujeres y han hecho todo lo que han querido estos mistis sobra de españoles y mestizos y creo que relata muy bien cómo ha habido una serie de abusos durante muchos años de parte de las personas que tenían poder y cómo siempre ha habido este como cierto estigma de relacionar la agricultura de los agricultores a un entorno de pobreza mucha marginación abandono de parte del Estado y creo que eso también se relata mucho en varias cartas ¿no? Así es Sí hay otra carta también que me gusta que es la de que también tiene un sentido parecido que es la de Anthony Marín que habla también su experiencia que ha pasado bastantes cosas antes de de iniciar su emprendimiento en café y este y ahora le va muy bien ¿no? Entonces este ahí Anthony Marín nos cuenta el tema de cómo él decidió unirse al ejército y luchar contra el terrorismo y cómo tuvo algunos accidentes incluso después de eso siguió emprendiendo entonces entonces son historias muy motivadoras que nos ayudan a seguir adelante pero también hay otras otra que me gusta bastante también es la de Diego Valencia que nos que es bastante juvenil y bastante práctico ¿no? Este nos da detalles y como consejos muy puntuales sobre si dedicarnos o no a la agricultura que es muchas veces ronda en nuestras cabezas y decimos ¿no? algún día me voy a dedicar a la agricultura algún día haré esto cuando tenga dinero o cuando me retire y justamente esas cosas menciona Diego Valencia en su carta ¿por qué no debemos esperar a que pase eso y por qué debemos empezar ahora y rápido? Entonces eso es lo que menciona Diego Valencia y me gusta esa carta también Sí, de hecho él finaliza la carta con una frase de Eisenhower que dice la agricultura se ve fácil cuando el arado es un lápiz y se está a mil millas del campo ¿no? Y creo que los tres siendo estudiantes de ciencias agrarias bueno, ustedes de su técnica y yo de agronomía creo que sentiéndose a veces estudiando en Lima muy lejanos ¿no? de nuestras de nuestras mismas de nuestras mismas raíces ¿no? todos hijos hijas de migrantes que vinieron a Lima para tener mejores oportunidades de estudio ¿no? y creo que una parte que a mí me gusta mucho de la carta de la profesora Sara Isiura es se las quiero leer dice les toca a los jóvenes romper barreras y mitos en tiempos antiguos las familias deseaban para los hijos profesiones como médico sacerdote abogado o militar y peor aún para las hijas solo se deseaba un buen matrimonio estos tiempos felizmente están cambiando y hoy es muy noble ser fotógrafo pintor artista o cocineros de profesión y creo que muy pronto serán los jóvenes agricultores los que marcan la diferencia en el medio rural y urbano cuando decidí estudiar agricultura mis motivaciones eran más intuitivas que materiales y funcionó no dejan de reflexionar siempre sobre lo que haces y no dejes de hacer las cosas con emoción pasión y gratitud el mundo es tuyo disfrútalo y construye uno mejor para ti y para todos exacto por ejemplo ahí habla un poco el tema de las mujeres en la agricultura que sin duda es muy importante su participación en la agricultura familiar y en todas las labores de la agricultura y creo que aún todavía falta mucho que hacer ahí creo que hay bastante trabajo porque por ejemplo en muchos lugares se paga menos a las mujeres en otros lugares ni siquiera se les paga o no se les considera su labor entonces y entre otras cosas que probablemente yo en mi visión de varón no lo pueda ver entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer ahí y necesitamos ser empáticos también en ese aspecto nada no sé Steve amigo gato algo que mencionó Chía también es esto de que es muy a veces distante ¿no? cómo venimos a Lima a estudiar y justo en la reseña ¿no? es que también romantizamos mucho el campo ¿no? es como que la idea que tenemos de un campo no sé con pajaritos con árboles plantitas ¿no? pero existe otra realidad mucho más cruda ¿no? y estas cartas lo demuestran las experiencias de las personas y hay algo también que el profesor Chávez en su carta menciona ¿no? donde llama donde espera mejor dicho que las universidades también puedan acoger a más personas a más jóvenes que puedan hacernos confrontar ¿no? la realidad rural con los que no estamos tan asociados y personalmente fue algo que me pasó con con sostener ¿no? sostener una una organización que bueno sigue siendo con Rolly y ahí está Jorge también que se acaba de unir al en vivo un fuerte abrazo Jorge también a la distancia este choque ¿no? que muchas veces en la universidad no nos enseñan nos enseñan cosas técnicas ¿no? pero cuando llegamos al sitio ¿no? es muy diferente y a veces te preguntas por lo menos yo me pregunté ¿no? si lo que me enseñan en verdad está reflejando la realidad las diversas realidades que tenemos en el país ¿no? y entonces el profesor Chávez también hace un acercamiento a eso ¿no? a que en verdad muchos jóvenes que estamos siguiendo ciencias agrarias o que hemos seguido ciencias agrarias no tenemos en verdad este conocimiento ¿no? que al final va a ser un choque muy fuerte cuando estemos o vayamos a campo entonces eso también es muy genial en esto ¿no? y me encanta esa carta también Sí complementando lo que dices Steve recibimos también varios comentarios en la pre-venta sobre jóvenes que están decidiendo estudiar diferentes carreras en ciencias agrarias sea en Lima o en otras regiones del país y no sé fue como también vernos un poco ¿no? cuando nosotros decidimos estudiar muchas personas no teníamos referentes ¿no? de lo que queríamos de lo que queríamos lograr o queríamos conseguir ¿no? y creo que me gustaría que leas no sé si quieres la parte la descripción del libro que de hecho tú le escribiste claro claro dice tal vez muchos de nosotros los que estamos en la ciudad nos preguntamos ¿cómo es la vida en el campo? tenemos una concepción de la actividad rural romantizada por los imaginarios que nos brindan ciertos medios de comunicación o algunos recuerdos de la infancia en ese sentido este libro recoge una diversidad de voces que han estado en contacto con la realidad rural de nuestro país ellos dibujarán y ampliarán nuestro panorama de lo que representa realmente estar fuera de las ciudades Kipu carta a jóvenes agricultores nos anima a entender esta actividad milenaria así también nos plantea la problemática actual de la agricultura y diversas miradas para posibles soluciones nos permite conocer el camino que otros ya han dado y nos muestra las posibles rutas que se pueden tomar para quienes deseamos realizar esta extraordinaria actividad en suma con estos relatos algunos crudos y otros optimistas terminaremos por reconocer el valor de esta actividad hasta querer dedicarnos completamente a la agricultura y tú amigo mía que nos acompañas en esta tarde ¿te animarías a forzar y escribir tu propia carta? es más o menos de qué va ¿no? cómo va el libro y también cómo termina como dijo Chía ¿no? esta hoja en blanco al final es muy simbólico porque nos da el pie ¿no? de después de ver estas experiencias de conocer estas experiencias es aterrizar también nosotros en nuestra vida en nuestro andar ¿no? en el tejido del que estamos haciendo ¿no? del equipo que estamos haciendo con otras personas y escribir ¿no? y Chía lo recalcó muy bien nos hemos dejado de escribir a mano nos hemos olvidado y esta hoja en blanco es o para que lo regales o para que lo tengas tú presente ¿no? y que digan madre y esta pregunta de Rolino ¿qué agro con mi vida? puede ser el agro ¿no? esta esta respuesta a esta incomodidad de vida o a lo que seguimos buscando ¿no? eso va exacto mira yo quisiera añadir o sea con el libro no buscamos que todo el mundo se dedique a la agricultura nosotros creemos que si podemos motivar a una persona o dos personas nosotros estamos muy contentos pero también creemos que es para las personas que no están interesados en dedicarse a la agricultura pero sin embargo pueden adquirir el libro y entender un poco lo que pasa en la realidad del campo muchas veces en la ciudad en nuestra comodidad disfrutamos de un buen alimento pero no sabemos de dónde viene este alimento quién lo ha producido qué cosas ha pasado a esta persona para producir este alimento y muchas veces cuando le compramos directamente al productor solemos pedir muchas rebajas y la verdad es que que le ha costado mucho trabajo mucho trabajo y este entonces yo creo que necesitamos un poco conocer la historia que hay detrás de nuestros alimentos también exigir también que sean alimentos saludables ahora podemos ver también que se han encontrado residuos químicos en muchos alimentos entonces son tantas cosas que nos falta conocer y que como consumidores yo creo que también estamos involucrados en la agricultura no necesariamente dedicarnos directamente a la agricultura entonces yo creo por eso es importante también conocer qué hay detrás de las historias y también añadir por ejemplo que hay una carta del amigo Edu Edu Lama que tiene un emprendimiento de insectos comestibles que lo hace en una barra de chocolate y tiene otros productos también pero por ejemplo ahí él nos cuenta que ha sido un poco difícil introducir este producto al mercado peruano un poco por este más que todo por el tema de las leyes de Perú que no estaban bien claras al respecto del uso de insectos para el consumo humano más que por el rechazo de las personas las personas más bien estaban un poco más abiertas a consumir este producto entonces hay muchas cosas que están ahí en el libro que es solamente un como pinceladas de varias partes sabemos que existen muchas otras realidades y faltan muchas cosas más que podrían haber estado incluidas en el libro pero soy seguro que les va a servir bastante así es gracias bueno gracias a Chia a Rolly por el trabajo en verdad acá hablando me emociona mucho que ya está ¿no? y y es esto ¿no? motivar como dices no todos no todos se van a se van a interesar pero mientras conozcan en verdad lo que pasa es súper importante ¿no? demasiado importante y para cerrar esta parte para terminar esta parte del libro Chia no sé si querías decir algo más antes de saberlo sí nada cerrando también lo que ustedes comentaban creo que esta pandemia nos ha demostrado y ha expuesto muchísimo más todos los problemas de los diversos sectores pero creo que como mencionaba Rolly desde las zonas más urbanas desde las ciudades y desde una ciudad como Lima tan central el Perú tan centralizado en Lima ¿no? creo que nos ha demostrado este año hemos tenido bastantes cosas a nivel agricultura pasando ¿no? en las últimas semanas he estado todas las protestas que han habido de los trabajadores del régimen agrario en todas las zonas agroexportadoras también lo que hemos tenido antes problemas de abastecimiento problemas de cierre de carreteras no era fácil llegar a Lima con productos ha sido bastante problemático y eso es una parte digamos es como el efecto que se muestra de muchas cosas que no están funcionando y están funcionando mal ¿no? o sea como ya lo había mencionado Rolly ¿no? acceso a servicios básicos a vías de comunicación a tener internet o ni siquiera internet simplemente ni siquiera hay acceso a señal de teléfono ¿no? hay como tantas cosas que no se están dando a salud a educación y lamentablemente muchas cosas si no pasan en Lima la gente no se da cuenta ¿no? o sea no repercute de la manera que debería repercutir entonces creo que dar una pincelada de la importancia que tiene la agricultura en el país de la gente que trabaja en agricultura desde donde desde su parte que aporte ¿no? desde ser agricultor productor comercializador desde la investigación la academia desde diferentes partes en las que estamos y y creo que es eso ¿no? es un poco dar un poco ese reconocimiento a esta actividad y a las personas que sigan esa actividad muchas veces creo que como estudiantes y bueno y profesionales en las ciencias agrarias pensamos que solamente trabajamos con animales con plantas ¿no? y todo el tiempo trabajamos con con personas en verdad con personas diferentes realidades diferentes territorios con diferentes experiencias de vida y y creo que hay que aprender a ser un poco más empáticos y y aprender a entender ¿no? que trabajamos con personas ¿no? no tenemos agricultura supremamente robotizada e industrializada y trabajamos todo el tiempo con personas y creo que que es es bastante fácil hablar desde desde una posición cómoda cuando no he sido capaz tal vez de escuchar otras personas ¿no? entonces eso eso por mi parte y y nada y creo que como también mencionó Rolly faltan muchas voces en este libro y que se sumen en verdad quien quiera sumarse ojalá podamos tener más ediciones y se puedan escuchar más más experiencias ¿no? eso amigo sí sí totalmente de acuerdo Chia Rolly ¿querías mencionar algo? me parece sí de acuerdo también con lo que dice Chia y también este estaba viendo los comentarios y nada agradecer a la gente a todas las personas que nos han apoyado y que durante la preventa por ejemplo nos han llegado muchos mensajes hermosos y este y la verdad nos motiva y y este por ejemplo hay mucha gente como decía Chia que que querías que quiere estudiar este agronomía o alguna carrera agraria cuando nosotros decimos dedicarnos a la agricultura no necesariamente decimos este no 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 estudies y dedícate al campo si esa es tu decisión va acá chévere pero también puedes estudiar yo yo creo que necesitamos personas capacitadas en el campo y no solamente significa estudiar una carrera agraria necesitamos de todas las carreras gente con muchas ganas de cambiar las cosas entonces eso agradecer a todas las personas que nos han apoyado y y creo que como decía y ya este para cerrar con eso es que eh hubo muchas protestas en estos últimos días semanas por ejemplo cuando quisimos lanzar el libro comenzó la pandemia y pucha ahí lo dejamos un tiempo luego otra vez comenzamos a a recibir algunas cartas más y y pasó lo del congreso y luego lanzamos la preventa y pasó las protestas y luego también otras protestas las agrarias para los envíos y todas esas cosas ¿no? y este y nos parece genial que que haya un espacio y que y que la gente pueda expresarse y mostrar su incomodidad ¿no? pero también creo que que la agricultura puede ser un acto de rebeldía para nosotros y cambiar las cosas desde desde la agricultura eso para cerrar amigos gracias gracias Rolly gracias Chia también por sus palabras y quiero terminar con un poema ¿no? el poema de Fran Oliveira es que es artista urbana brasileña y activista socioambiental entonces este poema es súper hermoso también y con esto ya cerramos esta parte de leer y seguimos después a leer un ratito los comentarios del fe el poema titula lucha campesina dice sembrar paz en la tierra que no puedes comprar la lucha del agricultor germina eso no se puede cerrar florece en tierra fértil la saliva del sol arrebatador vinimos de la tierra luces floridas de un soñador de Brasil a Perú mano campesina América del Sur versos escritos debajo de la tierra estrellada fortificas por sangre y conquista la tierra no se vende memoria viva políglota esto el territorio en estaciones tierra fértil para naciones un lindo poema de de Fran y y nada no como dice Rolly esto de la cultura es parte también de hacer los cambios que necesitamos que necesita la sociedad muy bien entonces amigos amigas que nos están acompañando esto hemos leído ciertos fragmentos hemos comentado algunas cartas del libro Kipu carta jóvenes agricultores volverles a recordar que estamos haciendo un sorteo si no se olviden etiquetar a tres amigos o amigas y compartir este en vivo para que más personas sepan de este proyecto que estamos armando entre tres amigos tres jóvenes que hemos sido parte de experiencias también rurales campesinas muy bien vamos a pasar antes de la última sección a leer los comentarios que nos han dejado también nuestros amigos y amigas acá en el chat muy bien Naú Saldaña Macedo Rolly un grande dice y te manda un fuerte abrazo saludos Naú y obviamente no se olviden también del hashtag un quipu para Rolly si llega a los si se vuelve tendencia le mandamos su quipu ya llega amigo ya llega de luchiza pronto Rolly pronto ahí está Jorge Jorge Salinas Jorge Atuk felicidades amigos tremendo trabajo igual zorro y un fuerte abrazo hermano en la distancia Héctor Vázquez excelente obra nos dice Taina Valdivia felicidades chicos les mando un abrazo gracias Tai también un fuerte abrazo para ti Bianca Corayma Vargas felicidades por el gran trabajo chicos y también por la iniciativa de promover la agricultura Alexandra Mosqueira holo de tremenda iniciativa felicidades cracks ahí sale gracias Santos Tarrillo muchos éxitos acaban de llegar mis libros ajá ahí está llegaron Sobrianía alimentaria nos dice también nos agrega Juan José por supuesto que la agricultura puede ser una forma de revolución si la primera revolución del ser humano fue justamente la agricultura exacto gracias Juan José por tu comentario Miguel Paredes ahí está el Mickey nos dice qué bonito poema saludos muchachos Anidiana Yumpiri Aguilar felicidades Ana Lucía ahí está un saludo para Ana Lucía Pierina dice el libro nos ayudará a acercarnos a la agricultura definitivamente indistinto del área donde nos desenvolvamos como en el trabajo llegamos a estar vinculadas de algún modo en el campo y creo que estas cartas ayudarán a ser más conscientes a ello muchas gracias chicos por el gran proyecto ahí está Leida Rimarachín también grandioso saludos desde Bosque Berlín gracias Mireia Camas también gracias por tanta inspiración Mirna Sandoval lindo poema y nos agrega este libro nos ayudará mucho gracias gracias Mirna y ya están ya está haciendo tendencia nuestro hashtag un equipo para Rolly Amigos Uy Steve te perdí ahí está ya volvió ya volvió queríamos recordarles a todas las personas que bueno que nos han dicho que ya llegaron sus libros hacemos envíos a todo el Perú puede demorar un poquito por esto de la campaña navideña pero llegamos a todas partes del Perú bueno reiterar también los agradecimientos a todos los autores y las autoras de las cartas por ahí tal vez los podamos etiquetar luego y puedan revisar un poco sus emprendimientos sus iniciativas en qué están trabajando eso y bueno reiterar los agradecimientos a la hermana de Rolly a Hansel que ha hecho todas las ilustraciones no he mostrado todas pero hay unas que están bien bajas a ver vamos a mostrarles otras yo no te lo puedo ver con una ilustración al inicio de Hansel así que y bueno ya Héctor también tiene que ser con la grabación y con uno de los poemas él es autor de uno de los poemas también quiero agradecer si es que mi papá ve el live a mi papá que nos ayudó con la impresión que nos ayudó con la impresión también y nada eso amigues sí gracias Chía gracias Rolly por el trabajo y la dedicación pasamos a la tanda publicitaria la nueva tanda publicitaria mi tanda publicitaria bueno para no mezclarnos ahorita estamos haciendo el sorteo de un libro que vamos a hacerlo los resultados van a salir mañana lo que tienes que hacer para el sorteo de este libro el de hoy es etiquetar a tres amigos o amigas en el en vivo y compartirlo compartirlo a sus estados o sus historias de esa forma usted entra al sorteo para el libro de hoy día ¿sí? ahí todo claro genial ahora el día desde el día jueves jueves 17 vamos a estar sorteando un pack ¿sí? que es un libro Kipu ya con chocolate de mesa o para taza el fondo de la frontera ¿sí? entonces el jueves vamos ya para el jueves vamos a lanzar ya la publicidad de que tiene que hacer usted para que pueda participar en este sorteo ¿sí? ahora lo nuevo es que después de esta de este sorteo vamos a lanzar varios packs también de venta ¿no? el libro más el chocolate a 35 soles ¿sí? los dos a 35 soles así es Roddy ¿nos quieres comentar un poquito acerca del chocolate para promocionarlo también? bueno sí este desde que decidí regresar también a a mi pueblo este decidimos iniciar este proyecto con mi hermano y con con mi familia en realidad con mi papá hacer este a procesar también nuestro chocolate nuestro cacao porque nosotros normalmente vendemos el cacao en granos seguimos vendiendo la gran mayoría en granos pero este también hacemos chocolates también de vez en cuando hacemos chocotejas y ahora estamos este vendiendo por esta campaña navideña la pasta de chocolate o chocolate para taza y nada eso eso es lo que estamos también este como mencionaste vamos a sortear pronto un libro y dos barras de chocolate a ver para las personas ahí que que participen más adelante genial sí eso lo estamos informando el jueves 17 así que atentos a la página de instagram y de facebook de que agro con mi vida también creo que va a ser este una kombucha sí también sí también va a haber una kombucha doctor Misha va a incluir ahí ahí vamos a lanzar ya el pack de sorteo pero sí recordarles que bueno ahora el libro que ya no está en preventa ya está ya está la venta está a 30 soles y bueno el pack navideño es su libro más su chocolate para taza del gran amigo Rolly desde Uchiza a 35 soles así que ahí para acompañar al rico ah bueno lo que vayan a comer en navidad ahí está su buen chocolate para taza directo al productor del amigo Rolly y su familia así que anímense anímense exacto solo recordarles que esta promoción del libro con el chocolate es solo por este mes así que solo tienen 15 días o hasta agotar esto y nada creo que eso ha sido lo último y agradecer en verdad a todos los amigos y amigas que nos han estado acompañando en Facebook y denle amor a la página por favor también estamos en Instagram en que agro con hashtag que agro con mi vida y también en YouTube donde el gran amigo y dramaturgo Rolly nos presenta unos excelentes videos y nada esto ha sido la presentación del libro Kipu Carta para jóvenes agricultores esperamos a los que ya lo tienen que sea de mucho provecho de mucha satisfacción y que en verdad los conduzca a conocer esto de la realidad rural y a los que no les invito también a adquirirlo a 30 soles el libro solo o con el pack de chocolate a 35 soles y nada bueno agradecer a Rolly para despedirnos chau amigos bueno agradecer también a las personas que nos han ayudado en la preventa de hecho no sé si hay gente aquí que viene de la encerrona pero la encerrona también nos nos trajo ahí a nuevos lectores y lectoras al cafeteador también con el que hicimos un envío hace Rolly hizo un envío hace casi una semana y media me parece y bueno seguir compartiendo con amigos y amigas ¿no? ahí tal vez se podamos tener un par de conversatorios más así que eso y no se olviden llevar su chocolatito más su libro a 35 soles sí y también agradecer a cada uno de ustedes a todas las personas que nos están apoyando y también mencionar a Joaquín Leguía de ANIA que nos ha descrito un prólogo hermoso e inspirador y nos cuenta una bella historia gracias Joaquín en serio y también sigan a ANIA y a cada uno de los proyectos que también está la información en los libros y les invitamos a que vayan y busquen cada uno de estos emprendimientos y organizaciones eso es todo gracias por el apoyo gracias entonces Chia Rolly hasta la próxima espero que nos podamos encontrar para seguir leyendo cartas y gracias amigos y amigas por acompañarnos por el Facebook hasta la próxima abrazo chau chau chau